Sí, la verdad que para la ciudad es muy importante que después de realizado ese estudio, pues nos ubiquen en ese rango especial de ser los quintos a nivel nacional como ciudades competitivas y con muchas posibilidades para hacer desarrollo. La verdad que es la primera vez que se hace este estudio por parte del Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, que son dos organismos muy serios en este tema y en este trabajo que han hecho. Ese Consejo Privado de Competitividad, pues patrocinado y conformado por muchas empresas privadas que hacen este estudio precisamente para ver qué posibilidades tienen los municipios en materia de desarrollo. Apoyados por la Universidad del Rosario y hacen este estudio donde analizan más de 80 variables, mucho más de 80 variables, analizan toda la situación de las ciudades y establecen unos niveles, digámoslo así, de posicionamiento frente a cada uno de los factores que ellos han querido analizar. Y Tunja está en un honroso quinto lugar. Somos muy fuertes en educación, somos muy fuertes en infraestructura, somos muy fuertes en el tema de educación superior, somos fuertes en cultura, hay datos allí importantes, en amoblamiento también somos fuertes, en infraestructura. Este estudio que se ha presentado se convierte en una herramienta, en un instrumento precisamente para saber en qué estamos fuertes, qué tenemos que mejorar un poquitico para poder llegar a ser primeros y definitivamente en qué debemos esforzarnos más para poder subir ese nivel de competitividad de la ciudad. Pero la verdad que estar en el quinto lugar es algo muy honroso, es algo que dignifica a la ciudad, que la hace ver bien desde fuera. Y es importante que estas personas, después de realizar un estudio tan serio y tan importante como ese, pues nos miren de esa manera. La verdad que nos sentimos muy honrados, nos sentimos orgullosos y esto sirve para aumentar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia por la ciudad y nos obliga a trabajar cada día más por esta ciudad a la que queremos tanto.